¿De verdad crees que puedes detenerme? ¡No! ¡No me metas un jiji, jiji! ¡No! ¡Feo eso, eh! Pues sí, que eres idiota Vaya, no tengo dónde explicar, madre Se viene el voz final, chicos, no, el voz final de verdad La que te cuento, no me lo esperaba, chicos, la verdad ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? No entiendo nada ¿Qué es esto? ¡Da muy mal rollo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es una imagen, una pesadilla Y nunca vas a despertarte Se ha cerrado el juego Chicos, ¿qué está pasando, gente? ¿Qué está...? No entiendo ¿Qué es esto? Perdón, chicos, me estoy alterando No se puede vencer, Flowey, tengo que empezar otra partida O sea, no se le puede vencer O sea, es imposible, chicos, ¿y qué bicho es ese? Entro y pone jijiji Amigos, ¿de verdad pensabas que estaría satisfecho? Matándote solo una vez ¿Pero qué es esa movida? ¿Se puede ganar? Gente, me estoy rayando muchísimo, ¿eh? Pero no entiendo, o sea... Te quiero decir, me está atacando de unas maneras loquísimas No puedo vencerlo ¿Y qué es ese bicho? Es que no entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué no oigo nada, gente? No oigo nada No oigo nada ¿Es parte de la locura de la movida o qué? No entiendo ¿Pero cómo puedo vencer a eso, chicos? No puedo esquivar todo Alerta, corazón ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuchillos que bailan Pides ayuda No entiendo No entiendo por qué no se oye Chicos, what the fuck Le he hecho 5 de daño Ostras, chicos, estamos locos Esto no es más que una pesadilla Y nunca vas a despertar Patético Ahora sí que vas a morir Vale, al menos oigo, gente ¿Qué es ese bicho? No estoy entendiendo nada, amigos Pero algo hay que hacer, gente Algo hay que hacer Madre mía Pero no le puedo hacer daño, gente No puedo esquivar las cosas Sin posible Vale, ahora un poco No No Bombas nucleares Lo típico, lo normal Full flowy Alerta me ha matado Se ha cerrado el juego Sí que es una pesadilla, gente Porque me estoy volviendo malditamente loco, amigos Otro jiji, chicos ¿No te das cuenta de lo que pasará si me derrotas? O sea A ver, estoy palmando Pero creo que estamos avanzando, chicos Porque de momento no lo entiendo mucho Porque al menos están saliendo cosas nuevas Pero es que es mitad planta, mitad El bicho más feo que he visto en mi vida, gente O sea Vamos a intentar esquivar, gente Pero es que está complejo Al menos lo que he visto antes Es prácticamente imposible A no ser que me empiece a prender Un poco los patrones, chicos Pero está complejísimo Moscas aquí La que te cuento Le da un golpecito Bombas nucleares Alerta Corazón naranja Voy a ir fijando todos los detalles, chicos Esos son las almas de los humanos A lo mejor las he estado utilizando para ataques, ¿no? Tiene pinta, gente Os cuento lo que... Creo Creo que está usando las almas para los ataques Vale Actuamos Pides ayuda Nos vamos a curar como antes De locos Vale Ese es el corazón azul Me está tirando curas De eso va la movida Utilizar las... Almas de los humanos A nuestra favor O algo así Archivo 2 Ponía Salvado Bueno, no entiendo nada Pero Vamos a avanzar, amigos En algún momento me enteraré De qué está ocurriendo Pronto lo descubriremos Alerta azul Chicos Creo que va... Va de eso, eh Va de ir usando las almas humanas O algo así Es lo que quiero entender Más o menos Vale Estoy pillando Pero vamos ¡Actuar! Dame, Lopi Pides ayuda Dame Dame una curita Dame una curita Alguien El corazón azul otra vez No, es el morado ahora Chicos Vale Me he curado Y que la fiesta continúe Creo que tengo que aguantar Un poquito así Chicos Creo que es el plan Vale Fuego Me tengo que alejar Cuidado Luchamos Me he golpeado otra Un poquito Muy injusticia Chicos Si sale otra alerta de esas Y nos ayudan un poquito Porque si no Alerta corazón Morado Me estoy quedando Completamente loco Desesperación Odio Crueltad Terror Me está atacando con palabras Actuar Let's go Pides ayuda Vale, vale Estamos avanzando bastante En este try Cuidado Vale Nos intentamos curar Alivio Suerte Piedad Lo bueno y lo malo Gente Vale Ha salido algo Por ahí abajo Chicos Archivo 2 Salvado Me teletransporto A veces Estoy intentando esquivar Y me teletransporto A veces Corazón verde Estamos avanzando Muchísimo Porque han salido No sé cuántos Llevamos Me lanzan Llamas De sartenes Tiene un sentido Muy loco He jugado mal el juego Creo que Estaban jugando Con mi Están jugando Con mi mente Ahora mismo Chicos Está el propio juego Intentando matarme No lo entiendo Del todo Pero supongo Que llegaremos A algún tipo De conclusión Si avanzamos Chicos Vale Eh Las plantas Disparos Aleatorios Alerta amarilla Estoy aguantando Como puedo Gente No pudo más Yo creo Es todo tan loco Que Cuidado Vale Se ve A donde va a disparar Y tendría que ir esquivando A esto Pedimos ayuda Venga Almas humanas Echarme una mano Echarme una manita Por favor Vale Nos curamos de nuevo Pasa algo Vale Vale Ojo Las almas humanas Chicos Dime algo Por dios Dame una pista Sobre algo Amigo Que estamos Haciendo Que ocurre Me están curando Chicos Tiene sentido Ninguno De momento Claro Chicos Almas humanas Siempre unidas La defensa de Flowey Ha bajado a cero A cero Chicos Y le doy un golpe A esta filete Flowey Que la debía Ah no Le damos Pero muy duro Le damos muy duro Ahora nos podemos ir curando De locos Vale Esto ya es más factible Chicos Como combate Puedo ir esquivando Más o menos Y curándome Vale Vale Si disparas solo con eso Igual es esquivable Chicos Vale Me está golpeando Pero está medianamente Controlation Medianamente He dicho Un poco complicado Ay No me he curado Chicos Vale Flowey Tienes que pillar O sea Es el plan Que pilles Loquísimo Loquísimo Más loco Más loco Más Vale Si me voy curando Pero que locura es esta Chicos Se puede esquivar todo Luchamos Todo lo que se pueda Tengo que curar Luchamos Las almas humanas Me están ayudando Amigos Nos parece que estoy en la guerra Estoy intentando esquivar Lo inesquivable Amigos Vale Como va de vida Está casi Chicos Está casi Está casi Está casi Vamos Vamos Flowey Debes caer Cuidado 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 Bien He esquivado Alguna cosa Ahí Vamos Está filete Una más Muerto Flowey He vencido a Flowey Dios Tengo hasta los brazos tensos Chicos De momento No No Wow Que tensión Esto no puede Estar pasando Tú Flowey Que me llevo tu alma Venga Pabilado Machote Machodón de titán Archivo 3 cargado Eres Idiota Me falta Nada más Gratis Otro Me está matando Pero a la vez Se carga el archivo Archivo 6 Jiji Y dale con el jiji Gente De verdad creías Que podrías Vencerme a mi Yo soy el dios De este mundo Y tú Eres Irremediable Y estás solo No estoy solo Tengo las almas humanas Caramba Así es Tus inútiles amigos No pueden salvarte ahora Pide ayuda A ver si te atreves Grita a la oscuridad Mami Papi Que alguien me ayude Veamos de que te sirve Pides ayuda ¿Me sirve o no me sirve? Chicos No lo tengo muy claro Pero no vino nadie Uh Qué lástima Nadie más Va a llegar a verte morir ¿Qué es esto chicos? ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué? Eso es ¿Cómo es? No se te ayudó tampoco Bueno Solo tengo que Carga fallida Flowey No te está funcionando la movida Porque ¿Quién me está ayudando amigos? ¿Dónde están mis poderes? ¿Las almas? ¿Qué están haciendo? No 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 podéis hacer eso Se supone que debéis obedecerme Están atacándole Chicos Basta Basta ya Bueno a ver Digo todo el rato creo Porque no estoy atendiendo nada Un día normal ¿no? Chicos ¿Vosotros qué tal? ¿Todo bien? Yo la verdad Estoy tranquilísimo Flowey ¿Ya has pillado por fin? No gente Ni piedad ni guantadas Chicos ¿Qué nos explicó Flowey? Matar o morir Gente Flowey no se merece perdón Sabía que lo tenías En ti Te la digo O sea Iba a por él chicos Ok Ven Trae el alma Nos vamos Bájalo al rey encima Me caes bastante regular Sin piedad Chicos Es una flor normal y corriente ¿Qué pasa chicos? ¿Hemos vuelto? ¿Esto es el inicio del juego? Me suena un montón Termina así Termina así Escapo No se sabe Cuidado No, no, no Hay más Ostras Hola ¿Hay alguien ahí? Estoy yo aquí Sans Bueno Dejaré un mensaje ¿Cómo? Así que Esté desolada por el rey Y las cosas ¿Bien? Toma, sírvete Espera un segundo Reconozco este número Oye Humano ¿Cómo te va? Yo estoy bien Bueno, aparte de una cosa La reina ha disuelto la guardia real Ya no hay guardia real Ya que no tenemos que luchar contra los humanos Wow No tengo ni idea de qué hacer con mi vida Es verdad Era el sueño de Papyrus chicos Pero no pasa nada Porque sigo trabajando duro Incluso si es en nada en absoluto Así que no te sientas mal Papyrus está bien Undyne es quien lo tiene mal Se ha quedado sin trabajo Muy cierto eso también Luego se quedó sin casa Ostras Fue triste Pero estamos cuidando de ella Ojo Cuidado Ahora vive en nuestro sofá Es como si cada noche montásemos una fiesta Una fiesta de la que no hay escapatoria Madre mía pobrecita chicos Con Papyrus y Sans ahí en casa F por ella ¿no amigos? Cuidado Es duro aguantarlos eh Ojo También le hemos dado un trabajo Sans la ha contratado para su puesto de perritos Ella odia trabajar allí Pero hace unos perritos calientes formidables Me alegro chicos La verdad Oh sí Aún te echa la culpa Por la desaparición de Asgore Ah Que se pueden creer ellos chicos Que yo me lo cargué Si ha sido el El Fucking flowy Gente Habla mucho conmigo Sobre Vengarnos de ti Tiene un plan ridículo Para cruzar la barrera Y darte una paliza Sinceramente Creo que es imposible Pero me gustaría confiar En que no lo es Porque quiero ir con ella Y así podré volver a verte Que buena gente Papyrus chicos Cuidado Incluso aunque tengamos que luchar Bueno Mantén los dedos cruzados Y mantén el contacto Hará nuestros planes más fáciles Adiós Click Bueno No ha salido tan mal Al menos Toriel cuidará de todos Hace tiempo Dos razas gobernaron la tierra Se acabó chicos Esto sí que es el final Ahora Mi duda es Te voy a decir ¿No habrá otro final Perdonando a Flowey? Aunque no me ha apetecido Quiero dejarlo muy claro No me ha apetecido Perdonar a Flowey Porque se ha venido muy arriba ¿Podríamos continuar Aquí? Claro Tendríamos que cargarnos a Asgore Enfrentarnos a Flowey de nuevo Pero podríamos ver otro final Eso me podría llenar Bastante de determinación Era la primera vez Que nos pasamos el juego Sé que hay un montón de finales Le echamos un ojillo Por echarle un ojo No Digo porque ya estamos aquí Lo voy a hacer Chicos Vamos a probar lo mismo Pero Pero Dejando vivo a Flowey No lo sé Es que bueno En fin Tengo mis dudas chicos Pero venga Vamos a hacer por la ciencia gente Tengo muchísima curiosidad No sé si cambiará muchísimo el final Let's go Vaya aguantada tú Humano Te prometo que Dios No quiero recordar estas frases No quiero recordarlo Porque voy a estar triste Para siempre Y esto es lo que ha salido Pero si me he quedado con la duda De lo de Flowey Gente No Eso no es más que una fantasía ¿Cierto? Es que esta parte Duele un poco chicos Porque es que a Asgore Se le ve tan buena Buena gente Pero exagerado Me da como Buenilla Una pena terrible En realidad Ahí está Vamos a enfrentarnos a Flowey Y ya está A Flowey Haz lo tuyo Uno menos en la plebe Aquí pasando a dejar el prime Buena suerte Gona ¿Qué pasa? No he podido darte un simple final feliz Pero confío en que tu libertad ¿Qué? Es lo que mi hijo Lo que Arriel hubiera querido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sale Flowey ¿Cómo? 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 Cuidado No entiendo ¿Qué está pasando? Asgore se muere igual Pero nuestra Flowey ¿O sí que está? Ah, sí que sale Pero ha salido algo diferente Ha habido un cambio de diálogos Chicos ¿Qué ha pasado? ¿En serio pensabas Que matar me haría alguna difer... No Cada vez que cargues tu archivo de guardado Volveré ¡Ah! ¡Qué troleada me acabo de comer! Vaya troleada me he comido Chicos Pensaba que Flowey estaba muerto No entiendo Y cada vez que intentes conseguir un final feliz Estaré ahí para arrebatártelo Ja, ja, ja ¿Qué le pasa a Flowey? ¿Cómo? Cada nueva partida se conecta con la anterior Pero no hay batalla contra Flowey Flowey Flipante O sea Ya no puedo pelear con Flowey Nunca ¡Lun! No entiendo nada Hola Qué guapo Me acaba de reventar el cerebro Chicos Me acaba de reventar el cerebro Gente Pero entonces Hola ¿Hay alguien ahí? Bueno Llamaba para decir Que has hecho a un muñeco de nieve Muy feliz ¡Ojo! Es verdad Ahora no me he comido La bola de nieve del muñeco de nieve Supongo que debería decir algo más Así que Ya ha pasado un tiempo ¡Ah! ¡Uh! Al final sacamos cosas nuevas Es verdad No me he comido la bola de nieve Del muñeco de nieve La primera lo he tenido que hacer Chicos Pero ¡Oh qué guapo La reina ha vuelto Y ahora está gobernando El subsuelo Esto ha hablado de una nueva ley Esto sí es lo mismo ¿No chicos? No sé fiarme O sea Me acaba de dejar Me acaba de petardear El cerebro Pero muchísimo Chicos Con lo que acaba de pasar Pero infinito Bien Bien Gente Flowey ha fileteado Es la buena noticia Chicos ¡Wow! Es flipante Me imagino que esto será El final neutral Porque Hemos matado gente Asgore ha terminado Tieso Pero hemos conseguido Un final neutral Lo que pasa es que Hay como muchos detalles Que pueden cambiar ¿No? ¡Wow! ¡Qué locura! Chicos Me ha flipado el tema Y ahora Si empiezo A hacer algo diferente También el juego Va cambiando Desde luego Que toca sacar información Chicos A mí me molaría saber Por qué Flowey Es Flowey Por qué empieza a mutar Quiero info Quiero lore Ahora mismo estoy ahí un poco Quiero más Quiero más Amigos Y si hago reset Un nombre ya ha sido elegido Sí Y si hago reset Empezamos como si no hubiera pasado nada O de verdad va a cambiar Chicos Y si hago reset